Y hola que tal clase, hoy con un video más para esta increíble serie sobre como recuperar cuentas de Facebook que fueron robadas o hackeadas El único objetivo de este video tutorial es mostrarle a ustedes que es lo primero que tiene que hacer una persona después que le robaron su cuenta Bueno, después que se la robaron o le hackearon Si este método ya es conocido por ti y no te ha funcionado, pues en la descripción y en esta tarjetita de la parte superior Te estaré dejando varios métodos, pues que es muy probable que uno de ellos si te sea de utilidad Y bien clase, pues explicar esto es bastante fácil Como ustedes saben, todas las cuentas de Facebook deben de estar asociadas a un correo electrónico o a un número telefónico Es tan lógico que al momento de querer iniciar sesión en un dispositivo móvil o en una PC Nos van a pedir pues el correo o el número y también la contraseña que nosotros hemos creado Para así poder iniciar sesión Y de igual forma, ese mismo número o correo electrónico podrán ser utilizados para recuperar esa cuenta En dado caso de que algún día ustedes la pierdan, sea que olvidaron la contraseña, o sea que la hackearon Por tal razón, cuando un hacker se apodera de sus cuentas de Facebook Lo primero que va a hacer es cambiar ese número telefónico o correo electrónico asociado a esa cuenta Para que así ustedes no la puedan recuperar Bien, pues como esa persona o hacker cambiaría ese número telefónico Se va a dirigir a la parte superior derecha Este menú va a cliquear acá en configuración y privacidad Luego irá pues hasta configuración Y acá en configuración, pueden ver configuración, opción general Tendremos el contacto principal Esa persona va a cliquear acá en editar Y automáticamente tendrá acceso a cambiar ese correo electrónico o número telefónico Lo mismo será desde un móvil o desde una PC Entonces, ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer para recuperar su cuenta Después que ese hacker ha cambiado el número telefónico o correo electrónico? Pues según la información oficial de Facebook que tengo por acá Miren lo que pasa Dice, aquí estoy en la sesión de cuentas hackeadas Dice, nota, si la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Facebook ha sido cambiada Puedes volver a modificarla Cuando se cambia la dirección de correo electrónico Enviamos un enlace a la cuenta de correo electrónico anterior Con un enlace especial Por eso he llamado a este método el enlace especial Y puedes hacer clic en ese enlace para deshacer el cambio de dirección de correo electrónico Y proteger tu cuenta ¿Qué significa esto? Pues que este correo electrónico que yo tengo acá El hacker lo ha cambiado Automáticamente él coloca su nuevo correo electrónico A este que él ha cambiado, el cual es mi correo Me va a llegar un mensaje como el que ven ahora en la pantalla Aquí pueden ver que dice, se ha eliminado la dirección de correo electrónico Que es esta que voy a censurar De tu cuenta de Facebook Aquí me brinda la fecha Y aquí me dice, si tú hiciste esto, ignora este mensaje Si no lo hiciste, cliquea en proteger tu cuenta Y aquí es donde Facebook lo va a ayudar a ustedes a revertir ese proceso Y así recuperar su cuenta de Facebook Esto debe de hacerse desde una PC o un dispositivo móvil Donde habitualmente ustedes iniciaban sesión Y la razón de eso es muy sencilla chicos Es simplemente para que Facebook confirme que la IP que está intentando recuperar esa cuenta de Facebook Coincide con la misma desde donde habitualmente se iniciaba sesión Con esa cuenta que se intenta recuperar Para que así cuando ustedes hagan clic en protege tu cuenta Pues Facebook les permita a ustedes iniciar el proceso de recuperación En mi caso va a decir que este enlace ha caducado Y es porque es bastante viejo Y segundo pues porque realmente mi cuenta no está hackeada Pero en sus casos aquí debe de iniciarse un proceso de recuperación Siempre y cuando lo hagan desde un dispositivo móvil o una PC Donde habitualmente se iniciaba la sesión con esa cuenta Y también muy importante que ustedes lo hagan lo más rápido posible Ya que este enlace tiene fecha de vencimiento No sé con exactitud cuántos días, cuántos meses Pero sí puede ser que se venza Si en sus casos cuando ustedes cliquen acá en protege tu cuenta No le inicia ningún proceso de recuperación O le sale lo mismo que me está saliendo a mí No se den por vencido Intenten los varios días O después de cada 15 minutos, cada hora Porque he visto casos de suscriptores que me han dicho Que acá no le permite nada Pero después de un tiempo Si logran iniciar el proceso Y así recuperan su cuenta Y bien clase Un detalle extra es que si en tu caso Tú usas un número telefónico De igual forma cuando se ha cambiado Tiene que llegarte un enlace de recuperación Así que búscalo bien en tu dispositivo móvil En la descripción y en mi canal Como siempre más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!